Hay que ir preparándonos y con tiempo, así que aprovechando que los niños ya casi comienzan el colegio. Este es el mes ideal para promover la vacunación y recordar a los padres lo importante que es mantenerse el día con la salud. Y es que las vacunas son fundamentales para reducir el número de enfermedades y muertes predecibles. ¿Cuáles son las vacunas requeridas para nuestros niños? ¿Dónde recibirlas gratuitamente? Aquí lo tienen. Ya falta poco para comenzar el año escolar y si sus hijos no están adecuadamente inmunizados, los mandarán de vuelta a casa. Así que no dejen las vacunas para el último día. Si todavía no lo conoce, este es el papel azul o lo que es lo mismo, el registro de vacunas que le pedirán al inicio del año. En el caso de los más pequeños es necesario que reciban vacunas contra la dicteria, el tétano, tos con bulsa, paperas, sarampión, rubeola, varicela y polio, entre otras. Los adolescentes deben vacunarse contra la hepatitis A, hepatitis B, meningitis y otras vacunas que no hayan recibido en el pasado. También se recomienda la vacuna contra el virus del papiloma humano. Si nosotros aumentamos la tasa de vacunación con esta vacuna, vamos a lograr una reducción de alrededor de más de 50.000 nuevos casos de cáncer de cervix de las muchachitas en este caso. Por otro lado, también le van a solicitar este papel amarillo, que es el examen físico. Este examen físico contiene del examen de los ojos, del corazón, respiratorio, examen muscular. Si usted todavía no ha vacunado a sus hijos, es importante que llame al pediatra para hacer una cita. La mayoría de las pólizas de seguros médicos cubren las inmunizaciones requeridas. Otra opción es acudir a pequeñas clínicas dentro de ciertos centros farmacéuticos, donde puede recibirlas a un costo razonable. Pero si de plano no pueden costearlas, algunos centros del Departamento de Salud del Condado las ofrecen de manera gratuita. Para ello, llame al 786-845-0550 y pregunte cuáles son los proveedores que vacunan en su área. Bueno, pues yo ya he llamado a ese teléfono y aquí les tengo dos lugares donde pueden recibir las vacunas escolares desde ya y de manera gratuita. Se las estamos mostrando en pantalla. Ahí lo tienen primero, es el centro de salud de la pequeña Haití y las dan los lunes, miércoles y viernes de 8 a 3 de la tarde hasta agosto 30 y atienden por orden de llegada. También en el centro North Miami los martes y jueves de 8 a 3 y lo mismo, atienden por orden de llegada. Yo les recuerdo que hay que estar al día con las vacunas y que es algo obligatorio. Ahora seguimos con más noticias.